Las noches me traigo siempre conmigo y no te vuelvo a llorar Y voy a ser, y lo sigo que te sientes cantar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta, no más fuerte es tu igual Que busca de mi vida, sabiendo que yo no pide la clemencia de infección No soy hasta agua, mis sabidas y mal paredes Soy nuestras almas, cuáles son tan diferentes Son aguas, que no sabemos llorar Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!